Si tu boca es un cántaro de agua, tengo sed Si tus pechos son las nubes por el aire, lluévame Y siente la evanescencia Que si Cristo levantara la cabeza, nadie le daría de beber Así se metiera en la caseta de la feria, de la peña el cargador Que lleva a su barrio a cuestas No es verdad que el horizonte sea una línea en un trozo de papel Es un momento robado No es verdad que yo te quiera por lo mucho que te sé Te quiero por otros lados Eres todo lo que quiero para mí Aunque casi no hay cerebro que se olvide del asunto de vivir Solo el amor es presencia Por la noche nace el verbo resistir No me pidas que me vaya sin heridas a la hora de dormir Y dejes la puerta abierta No es verdad que tus mañanas sean las únicas que ser Mi rotación no es de nadie No es verdad que yo no quiera ser el único habitante de tu piel Y entonces tú seas el aire Aunque mis sueños sean todos para ti Y que me sienta como dentro de un fusil disparado Que cuando no te tengo cerca quiero hervir Y a veces todo como a punto de partir de tu lado No es verdad que el horizonte sea una línea en un trozo de papel Es un momento robado No es verdad que yo te quiera por lo mucho que te sé Te quiero por otros lados Aunque mis sueños sean todos para ti Y que me sienta como dentro de un fusil disparado Que cuando no te tengo cerca quiero hervir Haciendo puentes con mis modos de vivir Desatado Y que me sienta como dentro de un fusil disparado Y que me sienta como dentro de un fusil disparado